Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani, el día de hoy estoy muy contenta porque les voy a hablar de una obra que me gustó muchísimo y antes de empezar quiero hacerles una pequeña advertencia que pues tengan paciencia porque este libro me gustó tanto que lo ilé con otras cosas y que probablemente en este video me vaya por otros lados y otras ramas, pero les juro que todo tiene un poco de sentido al final el libro del que les voy a hablar es Confín de Nadia de Jimena Jurado, ella es una poeta de Cuernavaca Morelos y también es booktuber, pueden encontrar su canal, se los dejo acá se llama The Point Tube, me gusta mucho su canal porque además de que el diseño es precioso con colores brillantes, hace unas reseñas de poesía y de libros en general muy bien estructuradas, bien hechas, es muy inteligente y es muy agradable su persona, también tuve la oportunidad de conocerla hace poco y no sé, te hace sentir como una calidez y te hace sentir en confianza y pues nada, si pueden véanla, les recomiendo a muchos de los mejores booktubers de Booktube México creo que Estefani irleando, perdón, pero sí es una gran persona bueno, ahora un poco más del libro, el libro como ya les dije se llama Confín de Nadie y ganó el premio a obra inédita en el género de poesía en el 2018 este libro pertenece a la colección Voces Vivas, como les digo es del estado de Morelos, algo muy chistoso es que, aquí, esperen un momento aquí, sale el nombre de Cuauhtémoc Blanco bueno, ya este libro es una cosa muy extraña para mí al menos porque es un poemario de ciencia ficción yo nunca había oído que hubiera poesía de ciencia ficción yo he leído muy poca ciencia ficción y también, la verdad, muy poca poesía y en conjunto, pues me pareció más extraño cuando, o sea, cuando me dijeron que lo íbamos a leer porque lo leímos, bueno, leímos algunos poemas en el círculo de lectura Bunco pues me imaginaba una onda, pues, muy como de marcianos pero cuando lo leí, quedé fascinada, fascinada, fascinada este libro nos narra la historia de Vilma una cosmonauta que, en pleno viaje espacial tiene un accidente y va a dar a una tierra desconocida cuando llega a esa tierra desconocida la empieza a explorar y en esta exploración física del terreno de este nuevo planeta también ocurre una exploración como personal para sus adentros y ella empieza a explorarse también a ella misma y a sus recuerdos y su lazo, su vínculo con la tierra que dejó como les digo yo no soy bueno, yo no sé mucho de ciencia ficción y de poesía pero si quieren adentrarse más en este tema y ver cómo lo analizan como a mayor profundidad en esta lista les recomiendo mucho que vayan al canal de Poéticamente Incorrecto les dejo también su link por aquí él hace un análisis muy interesante sobre esta obra y explica un poco más en la rama de la ciencia ficción bueno, ya entrando más como en la onda personal y cómo me acerque a este libro pues este libro yo tenía muchas ganas de leerlo desde hace mucho tiempo y luego en el círculo de lectura de la biblioteca Bunco Abril, que es la chica que coordina el círculo invitó a Jimena leímos algunos poemas y convivimos con ella y pues compré el libro me lo firmó y lo tenía ahí porque la verdad es que me cuesta mucho trabajo leer poesía tengo a veces como estos prejuicios de que quizás no lo entienda quizás es muy complicado como esas ondas que la verdad todavía no se me quitan estoy luchando para quitarme esos esos juicios entonces estaba ahí esperándome el libro pero hace unas semanas estaba escuchando música y en el aleatorio me salió Luis Alberto Espineta él es un cantante argentino que me gusta mucho y salió la canción de El anillo del capitán Beto en el que nos cuentan una historia muy parecida a la de este poemario pero para ese momento yo todavía no sabía de que se trataba bien este poemario en la que es un hombre que es conductor de un colectivo microbús quizás se dice así en México que de repente va al espacio y pues ahí se queda en el espacio y extraña todo extraña la tierra extraña a su equipo de fútbol que es el River extraña a su mamá en los camiones de basura extraña el tango y vive como en esta soledad y pues me puse a pensar mucho en la onda que los humanos tenemos de explorar el espacio y como muchas cosas que hacen referencia al espacio también hablan mucho de la soledad y de la nostalgia y pues después de como pensar esto dije mañana si lo leo pero antes de empezar armé una playlist que como voy a dar en el título les quiero compartir con mucho cariño escogí algunas canciones que hablan de este de viajes espaciales de exploraciones en el espacio de la sensación que da bueno no sé si de la sensación que mucha gente piensa que te da cuando estás en el espacio y se las dejo por si quieren escucharla mientras leen el libro pues sería lo mejor lo que más me gustó de este poemario es que los poemas tienen cierto carácter narrativo que si bien no van como en un orden lineal los saltos que dan pues si te permiten seguir una historia podemos encontrar la voz narrativa que es Vilma podemos ver cómo hace su viaje el espacio cómo cae esta tierra nueva cómo explora cómo hace la introspección también me gustó que no hay metáforas rebuscadas ni lenguaje difícil como quizás no en toda la poesía pero sí en mucha poesía de antes existe es muy fácil de comprenderlo son palabras sencillas y las metáforas son sencillas pero hermosas es un libro muy sensorial por ejemplo en el pasaje de la exploración a la nueva tierra cuando lo estás leyendo tú puedes sentir que estás ahí puedes sentir como las pisadas el ambiente además de ser sensorial físicamente en cuanto como al nuevo territorio que está explorando la cosmonauta también es muy sensorial en cuanto a sus emociones de verdad conforme vas leyendo te vas sintiendo más y más más triste y nostálgico y te vas como replanteando a ti mismo también ciertas cosas de tu vida les quiero leer un fragmento quizás sea un poco extraño nunca había leído en cámara pero es muy hermoso con fin de nadie una montaña florecía a cientos de pasos la miraba de hito como a un milagro mis pupilas bailaban en sus cauces aunque mis plantas predijeran el cansancio fosforecía en tamaña estepa su forma como un tótem la vida en cierto modo mostraba en el montículo latidos subterráneos y retumbos un vaivén vio firmas y tejidos en sus tramas un cúmulo casi animal casi dormido por poco sospechoso entre la nada solo les voy a leer fragmentitos para que se queden picados y lo busquen otro punto que me gustó mucho es que a pesar de que esta es una historia pues y ficticia sobre un viaje espacial lo podemos relacionar mucho con nuestra vida este viaje espacial y temporal que hace la cosmonauta también podría traducirse a los viajes que nosotros mismos hacemos a partir de la memoria a partir de la memoria y el recuerdo podemos viajar al pasado o incluso al futuro cuando nos imaginamos cosas y este libro es mucho de eso también me gustó la forma en que la autora aborda el lenguaje el lenguaje también es un eje central de la construcción de este poemario habla de como el lenguaje que tú conociste hasta cierto momento al llegar a otro lugar ya no es el mismo lenguaje y como ciertas cosas pueden ser lenguaje también las lágrimas el llanto el eco el silencio el sonido sonido de pájaros también habla de la soledad todo el viaje es en solitario es esta búsqueda esta sensación de saberse solo en un planeta desconocido que supongo que debe ser súper 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 inquietante y creo que esa es una de las motivaciones que llevan a la gente a explorar el espacio a saber que no estamos solos en este inmenso universo la memoria como ya les mencioné también es un tema central podemos ver esos viajes que se hacen al pasado a evocar a la gente que queremos desde la memoria también el tiempo es otro de los temas el tiempo la cosmonauta también hace como viajes en el tiempo y a partir de eso puede conocer a su madre antes de ser su madre puede verse antes de nacer puede verse siendo niña y eso me parece muy interesante pues ya les dije que es un libro que me gustó mucho me mantuvo o sea lo leí en ese día completo hice muchas anotaciones me quedé como pensando mucho en esto y lo leí las siguientes semanas cada día regresaba un poco a algún fragmento que me llamaba particularmente la atención antes de despedirme les quiero leer otro cachito silencio de la memoria si pienso en la historia de mis años ella se intrínca y se retrae introvertida como una caracola en la espiral de mi mente si la pronuncio es fugaz e imprecisa se vuelve más o menos burda en el vicio del habla y solo la escucho una vez por más que la repita entonces la escribo ¿en dónde está mi mundo si lo calco en jeroglíficos? ¿en dónde mi familia si la guardo con palabras en los muros? comprendo nuevas formas de volver desde dentro comprendo un modo de moverme en la palabra en busca de mis nadies este fue mi poema favorito como ya les dije es un libro que me gustó mucho y que recomiendo ampliamente es un buen trabajo en todos los sentidos de la palabra es un libro que está bien escrito es un libro que está bien pensado que está bien hecho en él podemos observar la preparación escritural de Jimena Jurado la preparación en cuanto a los temas que aborda y creo que eso es algo que se agradece mucho cuando un autor está preparado y además lo refleja con pasión creo que es una buena opción si quieren darle una oportunidad a la poesía a la ciencia ficción o a nuevas voces mexicanas como siempre les digo y siempre los invito a leer a las voces que están vivas a leer a nuestros autores actuales a nuestros autores mexicanos y creo que este es un gran inicio si quieren adentrarse en esa onda abajo les dejo el link de la playlist por si quieren escucharla y también abajo les dejo las redes sociales de Jimena por si quieren contactar con ella para conseguir el libro antes se podía conseguir en librerías de cadena pero desafortunadamente ya no lo pueden conseguir con ella tiene un precio muy accesible y ahorita está haciendo envíos por cierto bueno eso fue todo por hoy perdón si fangirle mucho pero creo que es un libro que en serio vale la pena si lleva sello de garantía muchas gracias a todos por verme por comentar por suscribirse por darle like y nos vemos en el siguiente video los quiero mucho adiós y nos vemos Gracias.